El presidente Nicolás Maduro desató un vendaval de rumores y especulaciones al sellar un inesperado pacto con su homólogo serbio, Aleksandar Busic. La noticia, que se filtró en su conversación telefónica, resonó en los pasillos de la OTAN, desatando una ola de teorías conspirativas y titulares sensacionalistas que apuntaban a la existencia de una alianza secreta entre ambas naciones. En medio de este torbellino de eventos, las miradas se dirigieron hacia Caracas y Belgrado, donde los lazos entre Venezuela y Serbia se fortalecen. Y la OTAN teme y enfrenta críticas por su intervención en el conflicto entre Serbia y Kosovo hace 25 años. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente Nicolás Maduro se sumergió en una conversación telefónica que resonará en los pasillos de la OTAN. Su diplomacia llegó al oído de su homólogo serbio, Aleksandar Busic. Pero el mundo no se imaginaría que este diálogo, aparentemente rutinario, desencadenaría una serie de eventos que sacudieron los cimientos de la política internacional. El presidente Maduro pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de las dos naciones al expresar lo siguiente. Aleksandar, reitero nuestro inquebrante apoyo a la soberanía territorial de Serbia. En esta lucha por la paz, Venezuela está a tu lado. Las redes sociales, siempre hambrientas de titulares sensacionales, no tardaron en captar la noticia que se propagó como un incendio forestal. Estableciendo que esta es una alianza secreta, un periódico sensacionalista publicó que las teorías conspirativas se multiplicaron, aunque no cabe duda de que se está tratando de un nuevo orden mundial. La embajadora Katarina Andrik aseguró que la visión de Venezuela es la misma que la de su país, que se reduce a un sistema internacional donde todos los países son iguales, con derechos y deberes compartidos. Y es que Serbia ha reforzado sus lazos con un aliado en su disputa territorial con Kósovo. Mientras, en los pasillos de la OTAN, los diplomáticos se miraban con recelo. ¿Qué juego están jugando?, se preguntan. ¿Es esto un desafío a la hegemonía occidental? Venezuela y Serbia coinciden en la defensa de los derechos humanos, el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas y la lucha contra el cambio climático. En julio de 2023, el canciller Iván Gil, durante una visita de trabajo a ese país, consideró que esas coincidencias políticas deben trascender a una relación económica fructífera y productiva en el campo del turismo. De igual manera, agregó que el área de la agricultura, el petróleo y energía ya se han venido trabajando fuertemente. A finales de 2023, el presidente venezolano felicitó al pueblo y gobierno de ese país por el éxito en las elecciones parlamentarias celebradas ese año. Recientemente, la viceministra para Europa, embajadora Koromoto Godoy Calderón, recibió en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre a la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Serbia, Katarina Andrik. Esta reunión sirvió para revisar los proyectos de cooperación bilateral, con base en la larga amistad que sostienen ambas naciones. La embajadora de Serbia en Venezuela, Katarina Andrik, agradeció la cálida y atenta acogida que ha tenido desde su llegada a Caracas y expresó que su país comparte la visión venezolana de un sistema internacional en donde todos los países son iguales y tienen los mismos derechos y deberes. Las palabras del presidente de Venezuela se dan en el marco de la conmemoración de los 25 años del bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia. En ese lugar de memoria, miles de personas se han congregado sobre las ruinas del antiguo cuartel general del ejército en Belgrado. En 1999, cuando los aviones de la OTAN rasgaron el cielo, el cuartel general quedó reducido a escombros. Ese día perdieron la vida miles de civiles inocentes, aún cuando la OTAN había asegurado que esto no sucedería. Rusia en aquel entonces se alzó como un titán protector. Belgrado encontró en ella un aliado feroz, una voz que rugía contra la tormenta de la OTAN. Pero el tiempo ha transformado las alianzas. Para entonces, hospitales fueron arrasados, las calles se llenaron de gritos y lamentos. En definitiva, un episodio que la humanidad recuerda con tristeza. Y en este caso recordaron los representantes de Venezuela y Serbia. En Kralievo, un muro animado muestra los nombres de los caídos. Cada letra tallada es un eco de dolor. Los números varían, pero la tragedia es inmutable. Cientos, miles de inocentes cayeron ese día. La operación terminó formalmente en 1999, pero las cicatrices persisten. El acuerdo de paz de Kumanovo no borró el pasado ni sanó las heridas. Las sombrías motivaciones detrás de la intervención de la OTAN se ha convertido en el centro de un escándalo global, donde las justificaciones éticas se desdibujan ante la cruda realidad de los intereses geopolíticos en juego. El legado de aquel ataque a Yugoslavia en 1999 resuenan aún en el país. Reflejan la crueldad de la OTAN, sus alcances y de qué son capaces por complacer las necesidades de Occidente e imponerse sobre los más débiles. Las razones aducidas por los políticos occidentales para la intervención de la OTAN incluían la protección de la población en Kosovo y la estabilización de la situación en los Balcanes Occidentales. En definitiva, el bombardeo de la OTAN en Yugoslavia fue un episodio doloroso y complejo en la historia reciente de los conflictos internacionales, con consecuencias trágicas para la población civil en medio de un conflicto étnico y político que dejó heridas profundas en la región. Si bien la intervención de la OTAN tuvo el respaldo de varios países y organizaciones internacionales, también fue criticada por provocar víctimas civiles y la población mundial que consideraron que la acción de la OTAN fue desproporcionada y cuestionaron su impacto humanitario real. Hoy, en este Día de Recuerdo, las banderas sondean, las pancartas hablan y las ruinas susurran. Belgrado no olvida, y los pueblos de América Latina como el de Venezuela, quien en voz de su presidente Nicolás Maduro, se levantan en apoyo a Serbia en esta conmemoración. Desde luego, en varias ocasiones el gobierno de Venezuela ha criticado las acciones de la OTAN y más ahora que el tratado busca expandir su control cada vez más al este de Europa. Lo cierto es que este acercamiento dejó a más de uno con los ojos claros y sin vista, al tiempo que la intriga crece y todos, pero en especial la OTAN, se preguntan, ¿qué estarán tramando estos dos? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande